La empresa de movilidad, previo al ingreso a clases, ha logrado colocar y mejorar señalización de discos y pasos cebras en 200 unidades educativas y colegios de la ciudad. En realidad hemos cumplido con lo planificado y el trabajo más bien se extenderá a lo largo del año lectivo. Estamos trabajando en un plan de la segunda fase para las unidades que todavía no hemos logrado. El trabajo se desplegó iniciadas las vacaciones, temporada en la que se facilita el repintado de pasos cebras. Señalización, la ciudad de Cuenca, todo el cantón Cuenca invierte anualmente 300 mil dólares. Para este inicio de clases se dispondrá del personal de la empresa para ayudar a que el tráfico fluya en esta temporada escolar que inicia el 2 de septiembre. Tanto en la zona urbana como también en parroquias rurales, estamos trabajando durante el mes de agosto en la formación y capacitación de 750 conductores de busetas escolares en temas de revisión técnico vehicular, en temas de respeto a las señales de tránsito. El contingente humano de agentes civiles de tránsito en el turno de la mañana y de la tarde, esos son 140 agentes civiles de tránsito, todo el equipo de educación vial, que es alrededor de 30 personas, y todo el equipo de la mañana del servicio de estacionamiento rotativo tarifado, 30 personas más, estarán desplegados a lo largo de la ciudad. Las recomendaciones para los conductores por parte de la autoridad son las siguientes. Respetarse temprano, buscar rutas alternativas, respetar las señales de tránsito, en la manera de lo posible utilizar el transporte público urbano, hará que la fluidez del tránsito sea más ágil. Informo para Telecuenca, el canal de la ciudad, Natalia Arteaga.